... Bueno Griselda, hoy recibiendo a una promoción que egresó hace muchos años. Así es, hace 40 años que son egresados de esta escuela y me alegro un montón que recuerden la escuela como tal y que sean un granito de arena y ejemplo para los que hoy por hoy están en la escuela. Bueno, la escuela abrió sus puertas de manera especial este sábado para lo que le llaman la clase magistral, ¿no? Sí, la clase magistral de profesoras que han sido un ejemplo en nuestra ciudad y en todo lo que acote a lo que es la enseñanza. Bueno, Mercedes, una de las ex-alumnas y de esta promoción. Sí, sí, 40 años de egresada de esta escuela. Agradecida a Griselda porque de verdad con muy buena voluntad y con alegría nos aceptó que pudiéramos venir a ser aquí en la clase magistral. Sí, bueno, estamos de 41 alumnos, de nuestro grupo lamentablemente de 3 alumnos que fallecieron, pero hoy nos juntamos para festejar estos 40 años y vamos a ser 36 alumnos, 36 alumnos que han venido, compañeros de Román, incluso una profesora, la profesora que nos daba estenografía, vino de Santa Fe, Fontanilla, que hay, bueno, habrá de los que están escuchando que la conocen. Y nos acompaña la señora Chocho Truco, que fue bibliotecaria en su momento, Susana Roja, que nos dio la clase, Susy González, Pochona, que era la que nos controlaba la entrada, por ahí nos escapábamos y siempre nos agarraba a la entrada de la escuela. Bueno, y de aquí nos vamos a Triana, tenemos la entrega de diplomas para los compañeros, para las profesoras, tenemos un power hecho. Venimos de una misa muy linda donde el padre nos habló muy bien y nos bendijo el grupo. Y bueno, estamos muy agradecidas a Grisenda, de verdad, porque un día no cualquiera está dispuesta a abrir puertas de la escuela un fin de semana. Y para nosotros es una alegría inmensa. Los chicos, como ustedes pueden haber visto, los chicos, por decir así, están todos muy felices, como que hemos vuelto al año 1977. Cargados de emoción. Mucha emoción. Además, nosotros en esa época, era época de proceso y no tuvimos colación. Fue la única promoción que no nos hicieron colación, nos suspendieron porque entre las bromas de esa época, las picardías que hacíamos, parece que hemos hecho un desmane en la escuela, entonces nos suspendieron como castigo y no tuvimos colación. Sí los abanderados en ese momento tuvieron que presentarse porque si no los declaraban subversivos. Y, bueno, sí, nosotros no lo vivimos como tal. Para nosotros era la pelea, la discusión, el sí, el no, por qué sí, por qué no, no defendernos. En ese momento no medimos las consecuencias de cómo estaba el país. O sea, vivíamos, además que era un pueblo, tampoco no nos dábamos cuenta ahora. Después de 40 años nos damos cuenta por qué suspendieron, por qué se suspendió la colación. ¿Cada cuánto se reúnen, Mercedes? Mirá, todos los años se hace algún encuentro. Pero, bueno, yo soy la coordinadora siempre, tengo el teléfono de todo el domicilio, de todo sé dónde están, me comunico con todos, todos se comunican conmigo. Pero a los 25 años hicimos un encuentro grande que tuvimos todos. A los 30 años, cuando fue los festejos de los 50 años de la Escuela de Comercio en Huracán, estuvimos también un grupo numeroso. Y, bueno, nos queremos porque, qué sé yo, antes había chicos que están desde el preescolar hasta el quinto año, imagínate que son 7 años juntos. Y toda una vida juntos, toda una vida juntos. Muchas gracias por habernos invitado y que disfruten de esta jornada. Agradecidas a ustedes, agradecidas a ustedes porque siempre están cubriendo todos los eventos, todos los acontecimientos sociales de San Javier. Y es importante y sería lindo que nos puedan ver, cómo nos reunimos y que otros grupos puedan hacer lo mismo en los años venideros. Gracias, Arisata. No, gracias a ustedes por venir, como siempre, a los medios de comunicación, agradecerle todo el acompañamiento que nos hacen, todos los eventos que realiza la escuela y este encuentro que es de muy gran importancia y muy lindo recuerdo. Fue una producción de GIGACOM.